Ahora sobre economía y tratar de hacer preguntas similares, pero ya no sobre el juego de las instituciones políticas de los partidos, sino las decisiones que se pueden tomar para consolidar la reactivación de nuestra economía. Hemos invitado por eso al economista Enrique Castellanos, quien es profesor de la Universidad del Pacífico. Señor Castellano, buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿En qué situación económica llega Pedro Castillo al poder mañana? Bueno, en una situación bastante complicada, como es obvio para todos, ¿no? Tenemos una economía que se está recuperando después de esta pandemia. El PBI, si bien no llega a los niveles pre-pandemia, sí muestra una recuperación interesante. Sin embargo, una de las grandes deudas es que el nivel de empleo todavía no se ha quedado atrasado. Como así ha pasado en muchas economías mundiales, ¿no? El empleo está atrasado en aproximadamente un 7, 8%, y dentro de las cifras de empleo hay una precarización del mismo. Es decir, muchos que estaban adecuadamente empleados ahora son subempleados, ¿no? Han pasado al lado informal. Eso, pues, genera una presión bastante difícil en un contexto inflacionario, de tipo de cambio de subida, etcétera, que genera muchas presiones y le quita grados de libertad al manejo económico del próximo gobierno, ¿no? Hasta la semana pasada, uno de los actores que jugó su papel en la situación económica, complicándola quizá, usted nos dirá, fue el Congreso, que tuvo muchas iniciativas de ley relativas a los fondos de pensiones privados, relativas a los fondos públicos también, y a otros aspectos que han dejado algunas leyes hechas, otras leyes observadas. ¿Qué tareas urgentes le parece que hay para hacer frente a todo ese fervor populista que dominó el Congreso pasado? A ver, yo creo que tareas urgentes. Lo principal sería terminar con el tema de vacunación, es decir, el tema sanitario, realmente terminar de vencer esta pandemia y que no haya una tercera ola, eso es número uno, ¿no?, en la agenda. Segundo, el señor Castillo tiene que restablecer la confianza perdida en estos meses por el sector privado, ¿no? Hoy por hoy, a pesar de que diga una cosa, diga otra, la verdad que ha dicho muchas cosas y la confianza se ha quebrado. Sin confianza es muy difícil tratar de reactivar una economía, porque recuerda que el 80% de la inversión total es privada. O sea, del 100% que invertimos, 20% es el Estado, 80% es el sector privado. Y cuando hablamos del sector privado, no pensemos solo en el gran minero o la gran corporación, pensemos también en el microempresario, en el pequeño empresario, esos que están pensando en invertir más en inventario, ampliar la tienda, poner otras líneas de producto, etc., etc., y que todo eso está embalsado, si se quieren, para ver qué es lo que dice el señor, qué es lo que ofrece, si es el plan original, el plan Perú al Bicentenario, o las declaraciones que ha dado su asesor Pedro Frank. Hay hasta tres versiones por ahí, y la verdad, la gente está muy, muy dubitativa, ¿no? Ahora bien, usted mencionó el tema del empleo en primer lugar, pero el otro tema que ha ido adquiriendo importancia es el alza de precios, vinculada en parte a la volatilidad del dólar, a la subida del dólar. Ahora, esto es un problema, y el otro, perceptible, es la salida de capital del Perú. ¿Tiene usted cifras sobre cuánto dinero habría salido del Perú durante este último mes como consecuencia de la inseguridad política? Sí, son dos lados de la misma moneda, ¿no? La subida del tipo de cambio y la salida de capitales, ¿no? No, efectivamente, en el Perú han salido aproximadamente, yo diría, entre 10 y quizás hasta 12 mil millones de dólares. ¿10 mil o más millones de dólares? ¿10 mil millones a 12 mil millones? De dólares. Así es. O sea, estamos hablando de más de 5% del PBI del Perú. Más o menos sí, ese es un buen aproximado. Y más o menos un 10%, 12% de las reservas internacionales netas, que llegaron a mediados de marzo a un tope de 81 mil millones. Ya, 81 mil millones. ¿Una octava parte habría de ese monto? Están en 72, 73. Ya. Más de una séptima parte, usted dice 10 mil millones o 12 mil millones de dólares. Más de una séptima parte de las reservas, del equivalente a las reservas a partido, de parte de privados que tenían miedo de mantener sus dólares en el Perú y que han buscado manera de colocarlo en instituciones internacionales. Así es. Desafortunadamente, es plata que ha salido, son recursos que se han ido y lo peor es la plata que ha dejado de entrar o que dejará de entrar en los próximos años si es que este gobierno, digamos, no se reenrumba hacia un modelo más amigable hacia el mercado, ¿no? Y que dé seguridad, no solamente amigable, sino que sepa ofrecer seguridad jurídica. Totalmente. La seguridad y la confianza es algo muy difícil y toma tiempo obtener y es muy fácil y muy rápido romperse, ¿no? Permítame, por favor, ir a una breve pausa, profesor Enrique Castellano, después de la cual quisiera profundizar con algunos de los temas que usted ha puesto sobre la mesa, alza de precios, fuga de capitales, pérdida de confianza. Retomamos nuestra conversación. Estamos conversando con el economista Enrique Castellano, profesor de la Universidad del Pacífico, a propósito de la situación económica del Perú y las posibilidades de que los discursos y los nombramientos que escucharemos y veremos mañana puedan tener un impacto favorable. Pero antes de hablar de eso, quisiera poner en relación las cosas que se han dicho hasta ahora con una nueva situación de bloqueo que se ha producido en el corredor minero, sobre todo en torno a Chumbivilcas, se está produciendo una nueva situación de tensión social ahí. ¿Qué impacto puede tener esto sobre la minería del cobre, que es, como sabemos, el principal producto de exportación del Perú, que está atravesando una época de precios particularmente altos? Sí, mira, son dólares que dejan de entrar. Son cada día, cada paro, cada día que una mina deja de operar y deja de despachar, son dólares que dejan de entrar. Si no hubiera habido esta inestabilidad, este sisma político que ha habido este último trimestre, las reservas hubieran subido. De hecho, porque, como tú bien dices, los precios de los minerales están muy favorables y tenemos una balanza comercial favorable en Perú. Aproximadamente 800 millones de dólares por mes debemos estar ganando por efecto esta balanza comercial positiva. Y aún así las reservas han caído. Por eso es que yo estimo que la fuga de capitales ha sido aún mayor que la caída en reservas. Definitivamente son malas noticias y más presión para el gobierno entrante que ya entra, pues, digamos, con la cancha desnivelada, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, naturalmente todos estamos a la expectativa de que se confirme la permanencia de Julio Velarde en el Banco Central. Esto parece que es una exigencia ampliamente compartida, ¿no? Podemos confiar en que se le solicite al menos que él se quede por un tiempo, me parece. O usted tiene dudas. No, sería lo mejor que pudiéramos darle continuidad a muchos, a muchos puestos claves, ¿no? El Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banco y Seguros. Yo quisiera que se queden las personas que están en el MinSA para no perder ritmo en el tema de vacunación, etcétera, ¿no? O sea, cambiar a todo el equipo en medio del partido, en medio de una coyuntura tan difícil, pues, siempre requiere ajustes y, como digo, pérdida de velocidad en los cambios que queremos ejecutar, ¿no? Ojalá que el señor Julio Velarde se pueda quedar, sería un espaldarazo hacia el mercado y así como él, otras personas más, ¿no? Otro aspecto clave es el presupuesto de la República, que tiene que ser presentado en el Congreso en pocas semanas, antes de ser discutido y aprobado finalmente en noviembre. Explíqueme usted qué riesgos ve usted y qué le parece indispensable de asegurar en el presupuesto que tendrá vigencia sobre nuestra economía el próximo año. Acá lo que tendría que centrarse este gobierno y creo que es el clamor popular en el campo económico es, yo le pediría que se enfoque en tres cosas, educación, salud e infraestructura. Creo que ahí la pandemia nos ha desnudado en las graves diferencias como sociedad que tenemos y si algo le pediría al gobierno es que se enfoque en estas tres cosas. Para enfocarse en estas tres cosas necesita tener más recursos y para tener más recursos desafortunadamente van a tener que aumentar la recaudación. y la mejor forma, ahí hay varias alternativas, pero antes de pensar en crear impuestos o aumentar impuestos yo le pediría que revisen todas las exoneraciones, hay mucha plata que dejamos en mesa por exoneraciones tributarias que ya no tienen ninguna razón de ser, le pediría que pelee directamente contra la informalidad y para pelear contra la informalidad no basta decir que voy a pelear contra los informales sino, y lo he dicho anteriormente yo, es prisión efectiva para lo que evaden impuestos y evasión de impuestos es un delito. Esto no es, alguien me dijo que eso era prisión por deudas, no estoy hablando de prisión por deudas estoy hablando, estoy hablando de evasión tributaria. Yo ajustaría también algunas tasas, algunos impuestos que están tan bajas ¿Cuáles por ejemplo? Y lo cuarto es impulsaría todo lo que es dinero electrónico ¿Cuáles tasas subiría usted? Para ayudar a pelear la informalidad también. ¿Cuáles tasas subiría usted por considerar, como nos ha dicho, que están demasiado bajas? Por ejemplo, le diría tranquilamente, hablando de exoneraciones y acá me voy a pelear con muchos amigos, pero los intereses en el Perú están exonerados de impuesto a la renta ¿Razones? No le encuentro ninguna más allá de un buen cabildeo de grupos de interés le pondría ganancia de capital, en el Perú solo es 5% Impuesto a los alquileres, también es solo el 5% Los previales son muy bajos O sea, hay muchas hay muchas frentes en el cual hay exoneraciones o las tasas son bajas para estándares internacionales Y la verdad que no necesitamos ese tipo de cosas ¿Y cómo hacer para que la recaudación aumentada que usted preconiza se traduzca en políticas públicas eficaces para la creación de empleo? ¿Cómo se hace ese tránsito? Claro, esos son dos temas El primer tema que te estaba mencionando es aumentar la recaudación La segunda parte es, bueno, cómo ejecuto cómo efectivamente tengo capacidad gerencial para llevar a cabo esas transformaciones Ese es otro problema y es un problema de más, de mediano plazo Pero hoy por hoy con los niveles de presión tributaria que hay el Estado no va a poder hacer mucho o muy poco en los frentes que mencionamos Entonces lo que empezaría es tratando de aumentar la recaudación y a partir de ahí implementar programas Ahí va a ser lento porque la capacidad del Estado para organizarse y hacer el delivery y como se dice alcanzar los objetivos en términos de hospitales de carreteras de agua de desagüe o escuelas que le pedimos pues ahí arrastramos los pies ¿no? Hemos tenido épocas donde hemos tenido bonanzas y no hemos podido ejecutar ¿no? Ahí las cosas están más complicadas Usted sabe que desde el punto de vista político se ha discutido mucho sobre el cambio de la Constitución que es un tema que hemos visto polarizar también otras sociedades en algunos casos ayudar a que salgan de sus entrambamientos como quizás sucedió en el Perú por lo demás el año 78 79 pero ¿qué del capítulo económico le parece razonable a un economista como usted discutir o eventualmente cambiar? porque se propone un cambio de la Constitución en general sin precisar qué es lo que se quiere cambiar de ella quizás sería útil que economistas como usted contribuyan a definir los puntos que es razonable cambiar sin que esto signifique embarcarnos en una aventura como la de la Asamblea constituye y en efecto uno de los temas que se mencionan más es el régimen de monopolios u oligopolios que hay en algunos sectores productivos de nuestra economía historia hola buenas noches de verdad mañana la verdad que no la verdad que creo que es más un tema político y hasta populista ¿no? yo particularmente y es mi opinión yo no cambiaría la constitución yo la dejaría tal cual está a mí me gusta que el sector privado tenga una una labor protagónica y no el estado a mí me gusta que el banco central de reserva sea totalmente independiente y esté prohibido por constitución que esté financiando el déficit fiscal o sea a mí me gusta ese sistema promercado y esa es una esa es una opinión en el Perú hay monopolios y oligopolios eso es verdad pero siempre ha habido y en todos los campos porque es un mercado pequeño entonces en cualquier orden de cosas vas a encontrar oligopolios vas a encontrarlo en la cerveza en el cemento en telecomunicaciones en seguros en banca en todo orden de cosas hay oligopolios en el Perú porque es un mercado entre otras cosas pequeño el problema no es que hay oligopolios el problema es que eso se traslade en un alce de precios desmesurado entonces más allá de ver si es un oligopolio o no lo es veamos si eso efectivamente se convierte en un abuso de poder y realmente pues los precios son más altos que en otros países o comparativamente hablando yo no cambiaría la constitución creo que no estamos en ese momento el problema no es de leyes en el Perú están todas las leyes escritas o muchas de las leyes es un problema de ejecución para hacer estos anuncios que te digo tributarios que mencionamos hace un momento no necesito cambiar muchas leyes ni mucho menos es poner y es ejecutar es gerencia muchísimas gracias profesor Enrique Castellanos por sus apreciaciones por su comentario sobre la situación económica y sobre lo que parece razonable hacer y parece razonable evitar ojalá ojalá que en cualquier caso se imponga un debate alturado con argumentos como los que ha presentado usted y que las conclusiones que se sacan se saquen en función de los intereses del país y no en función de como ha dicho usted precipitaciones ideológicas muchas gracias vamos a vamos a conectarnos con el canal 7 que está transmitiendo en este momento una intervención hecha por el presidente de la república Francisco Zagasti